Hola amigos, ¿cómo están? Les traemos otra cápsula para darle seguimiento a nuestro proyecto junto en colaboración con Cemex Que Barrio. Como saben, la colonia ganadora fue San Pedro de los Pinos y hoy estamos de manteles largos porque invitamos a Laura Bermejo, presidenta de la organización Libre Acceso AC y defensora de crear espacios públicos para personas con discapacidad. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contenta, emocionada también por esta entrevista y sobre todo por aprovechar los medios de comunicación para promover el derecho a la accesibilidad. Laura, ¿podrías explicarnos qué abarca el concepto de accesibilidad y por qué las ciudadanías y los gobiernos tienen que estar poniendo foco de atención en eso? Pues muchas gracias por esta pregunta tan importante. Cuando hablamos del derecho a la accesibilidad en principio, en no casarnos en determinadas definiciones o conceptos tan etéreos, que nos llevemos al menos la premisa de pensar en que los espacios deben ser seguros, cómodos y que garanticen la autonomía para las personas. Pero también la accesibilidad va enfocada a la infraestructura, a los transportes, al servicio, a la información y a las comunicaciones. Y es prioritario también, va aparejado el pensar en el diseño universal, porque a veces se piensa que nuestra meta aspiracional es la accesibilidad y no. Lo ideal es que construyamos con espacios con diseño universal, pero cuando no lo logramos en esta diversidad, pues digamos que el segundo escalón sería la accesibilidad de este top en donde incluimos a las personas, prioritariamente quienes viven con una discapacidad, en espacios, en infraestructura, en espacios públicos que se garantice la accesibilidad. Oye, ¿crees que para los proyectos públicos, empresas y constructoras deberían de tener algún tipo de asesoramiento para crear espacios incluyentes? Sí, pero prioritariamente creo que deben informarse, deben concientizarse, deben saber que es una obligación. Una obligación desde la perspectiva del derecho a la accesibilidad ya está garantizado en nuestro país. Hay instrumentos normativos de sobra en los cuales no es excusa para decir, es que no sabía, es que no consulté a una organización, es que no tenía información de los proyectos. Al contrario, nosotros debemos impulsar desde la sociedad, pero sobre todo quienes se encargan de la construcción, pero también, por ejemplo, no solo casarlo en estas ideas de los arquitectos, los ingenieros, también pensar en mercadotecnia, pensar en otras carreras como pueden ser, por ejemplo, derecho, impulsar que nuestros espacios sean libres de discriminación y una inclusión a personas con discapacidad. Asignando un presupuesto, porque también ese es un gran problema. No a veces se diseña, pero no hay presupuesto para implementarlo. Claro, justamente, pues sabemos que la movilidad es de todos y para todas. ¿En qué barrio buscamos mejorar la movilidad de las comunidades? Y justamente quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas de la accesibilidad de nuestra colonia ganadora, que es San Pedro de los Pinos? Gracias. Pues recordarles para quienes no conocen que Estrategia Misión Cero participa en este proyecto buscando reconocer a una ciclista que desafortunadamente fue víctima de un siniestro vial, en la cual también evitar la repetición de esta situación, de este hecho y de esta muerte para otras personas que utilizan, transitan o se mueven por el espacio público, que es un beneficio para quienes utilizan esa zona, como pueden ser el centro comercial que está en una de las esquinas, la gasolinería, una organización de la sociedad civil que está cercana a este cruce, también una instancia de gobierno, y cómo este proyecto, por reconocer también a qué obra está, esta obra que beneficia a la población, pero también garantiza un entorno seguro para quienes están transitando por este espacio público y pensar en una infraestructura que nos garantice cero muertes viales. ¿Tienes algún consejo para qué barrio en su búsqueda de garantizar el derecho de accesibilidad a los ciudadanos? En principio, pensemos que hoy en día ya no es negociable la accesibilidad, que la accesibilidad es un derecho ganado y como sociedad debemos exigir que se cumpla, que debemos de estar conscientes tanto empresas, organizaciones, personas, organizaciones de la sociedad civil, pero prioritariamente la consulta, la consulta a personas con discapacidad. En muchos casos se invisibiliza y se deja en el último de la pirámide las personas que viven con una discapacidad y se nos olvida que todos vivimos con una diversidad funcional, más no todos con una discapacidad. Y pensar en cómo en esta colectividad, pues niñas, niños, jóvenes, personas mayores, personas que tenemos incluso cierta edad, pero podamos tener alguna lesión, utilizamos el espacio público y nos enfrentamos a barreras, a mobiliario mal colocado, a puestos semifijos que invaden las banquetas, a coches estacionados sobre las aceras y no garanticemos esta libertad de los espacios públicos porque es nuestro derecho. Las calles son de todos y para todos. Claro, justamente nos podrías platicar un poco de las acciones que han realizado anteriormente para la transformación de este espacio. Sí, nosotros estamos como organización conformados desde 1989, tenemos casi 34 años de funcionamiento en el cual la premisa central ha sido eliminar barreras y obstáculos no solo para las personas con discapacidad. Hemos trabajado con instituciones de gobierno, con organizaciones, con personas físicas, con personas morales, con todo tipo de empresas también porque es importante hacer un equipo si pensamos que la sociedad no funciona en armonía porque nos tenemos que estar segregando o peleando unos con otros al contrario. Ha sido un claro ejemplo en esta historia de casi 34 años de libre acceso que si a cada uno al que le toca hacer su parte con sus atribuciones participa, se logran casos de éxitos en los cuales pues los que se benefician es en sentido común y no solo una organización y no solo una persona y no un proyecto en individual, sino en conjunto y como lo llaman a este bien común. Muchas gracias Laura por todo lo que nos has compartido. Esta información es de vital importancia para que podamos crear conciencia en la sociedad y luchemos por un mundo y una ciudad con mayor accesibilidad. ¿Te gustaría agregar algún mensaje para nuestra comunidad de Queobra? Sí, pues agradecer y reconocer el trabajo de Queobra porque es un beneficio que impacta al barrio, a la ciudadanía y a la demarcación que va a ser usuaria de este servicio, pero también a quienes pues de manera ocasional transitamos en este espacio y pensemos que gracias a esta colaboración pues tenemos un ejemplo de cómo puede funcionar el espacio público. Demandemos y denunciemos que como esta calle se repliquen las otras calles que tenemos en la ciudad, las avenidas y que podamos salir libremente a las calles en las cuales como peatones podamos utilizar el espacio público, reconocer también la accesibilidad, garantizar los servicios, pero principalmente que las calles son de todas y para todos. Quejémonos de utilizar estos servicios de manera útil, también invitar a la ciudadanía pues que cuide y valore este esfuerzo porque finalmente es un premio de y para ustedes, pero que útilmente también aprovechar este presupuesto que se destina para mantenerlo, para protegerlo y para evitar sobre todo pues que otra vez se presenten estos siniestros viales. Muchas gracias Laura, la información que nos has dado estamos seguros que va a transformar vidas y va a transformar sociedades. Nos vemos a la próxima, recuerden seguir nuestras redes sociales para que no se pierdan los avances de que barrio, que obra, conecta y construye. ¡Gracias!